Música Agriculturas Cura por los próceres de la liberación por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano por la dignidad y igualdad de todos los seres humanos desempeñar la alta función del ministro de Cultura y Turismo del Estado en cumplimiento de la Constitución Política y las leyes del Estado de Provención de Bolivia Sí, juro Hermano Presidente, asumo este reto con mucho orgullo con mucho temor a la vez tengo que ser letrado pero a sabiendas de que este proceso tiene que continuar que lo que se ha hecho en el pasado que lo que se ha hecho en estos días tiene que profundizarse somos soldados de esta revolución somos empleados de este proceso y creemos con mucha fe, con mucha devoción que lo que se está haciendo está generando un cambio estructural, real y positivo para nuestro país Hermano Presidente, el reto que me impone es un reto que asumo con la responsabilidad de seguir siendo quien soy pero aportar más duplicar mis esfuerzos trabajar de sol a sol si es necesario para consolidar este proceso señor Presidente, asumo el reto también con la búsqueda de generar un Estado descolonizado un Estado despatriarcalizado un Estado donde la interculturalidad prime donde los bolivianos y bolivianas nos reconozcamos donde los bolivianos y bolivianas nos miremos en el espejo y veamos todas nuestras nacionalidades veamos todos nuestros colores y veamos por sobre todas las cosas una patria digna y orgullosa de quien es muchas gracias señor Presidente por la confianza tenga usted la seguridad de que trabajaremos todo el tiempo que sea necesario para que esto este proceso sea algo y un legado que demos a nuestros hijos muchas gracias para el político, para la autoridad electa o designada la política es más esfuerzo, compromiso y más sacrificio para el pueblo boliviano si esa es la política la política es la ciencia de servir al pueblo boliviano por eso siento que hasta eso no manejamos ya antes al político he reconocido como delincuente como farsante nadie quiere ser político yo mismo no quería ser político pero de pronto surge un momento político con otra mentalidad y estamos ahora al servicio del pueblo boliviano compañero ministro felicidades, mucha suerte y a todos y a todas muchas gracias por acompañarnos en este acto muchísimas gracias aquí culturas acto no 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 Gracias por ver el video.